Música Bienvenidos a una nueva edición de Paranase Proyecta, una iniciativa del Honorable Consejo Deliberante, donde escuchamos todas las voces para pensar entre todos cuál es la Paraná que queremos, cómo la proyectamos y qué necesitamos. Lo hacemos viendo desde el punto de vista de autoridades, de instituciones y de personas. Justamente en este mes, donde se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, hemos invitado a trabajadores de distintas disciplinas para que nos cuenten cómo es su labor. Mi nombre es Marisa Espíndala, soy licenciada en enfermería, soy enfermera. Bueno, soy Javier Copetti, soy bioingeniero, integrante de la empresa Dos Bios, que es una empresa que investiga y desarrolla tecnología de apoyo aquí en Paraná. Mi nombre es Gabriel Toso, soy panadero. Música Trabajo en el Hospital San Martín hace alrededor de 32 años. Y con la formación en la carrera de bioingeniería de la Universidad de Entre Ríos, estamos hace 10 años trabajando y desarrollando productos de apoyo para personas con discapacidad. Panadero desde que me acuerdo, mi padre era panadero, así que desde los 8 años tengo recuerdos de trabajar en la panadería. Música ¿Por qué eligieron esa profesión? Es lo que le consultamos a continuación. Bueno, nuestra actividad en general como enfermera tiene que ver con la atención de pacientes. Es un hospital que tiene el 99% de su actividad en relación a la internación. Entonces, todo lo que signifique la atención del paciente en internación es nuestra rutina habitual. En este momento yo estoy en una función que es de jefa de departamento. Mi función específica es la de organizar todos los servicios de enfermería de todo el hospital y tener a cargo todo el recurso humano de enfermería en los diferentes servicios con todo lo que hace a la planificación para poder cumplir este servicio los 365 días del año, las 24 horas del día. Mi despertador suena a las 5 de la mañana para estar a las 5 y media en la panadería. Mi trabajo principalmente es cocinar, así que llego, prendo el horno, preparo el mate y empiezo a cocinar lo que tiene que ver con la panadería. Pan, bizcocho, factura, especiales. Después se abre el negocio, se atiende al público, tipo 9 y media de la mañana se comienza a elaborar lo que se va a cocinar al otro día. Eso entra en el curso de la mañana y a la tarde se elabora todo lo que es galletitas secas, alfajores, pasta frola, pepa. Y bueno, cerramos 9 y media de la noche, así que tranqui. Como bien ingeniero podemos hacer muchísimas cosas siempre relacionadas con la medicina, pero soy un emprendedor, entonces con mi socio prácticamente hacemos casi todas las actividades referidas a una empresa que investigue y desarrolla. Si bien algunos procesos productivos son tercerizados, lo que es ensamble, diseño y desarrollo, administración, demostración, participación en proyectos con distintas instituciones, estamos todo el día trabajando. Hoy por hoy es una pequeña empresa. Básicamente tenemos nuestro taller donde se diseña, se fabrican los productos y no son a pedido, se está trabajando en alguna nueva línea de producto o un proyecto asociado con alguna institución, como por ejemplo la universidad o el hospital. También quisimos preguntarles, ¿cuál es la mayor contribución que ellos llevan adelante en la comunidad en que viven? Cuando yo estaba terminando la carrera de ingeniería, ahí sí tenía claro que tenía muchas ganas de emprender o armar mi propia empresa y casi de casualidad comenzamos trabajando para resolver un problema puntual aquí en la ciudad de Paraná, en el lugar San Camilo de Lelys, referido a cómo mejorar las condiciones de higiene de las internas. Casi sin creerlo comenzamos a pensar la solución práctica que con el camino fueron desarrollando diferentes líneas y acercándonos a la discapacidad, al trabajo de enfermería, al trabajo de los cuidadores y ahí encontramos un mundo muy grande de necesidades concretas a las cuales hemos intentado resolver con tecnología en diferentes líneas. Hoy por hoy trabajamos en lo que es higiene de las personas, ya sea cuando la higiene se realiza en la cama o trasladándola y la movilización, que son dos actividades de la vida diaria muy importantes y que se vuelven muy estresantes en las condiciones de discapacidad. En realidad en una primera instancia fue una decisión por tener este sentimiento, esta situación de querer hacer un servicio. Podía ser la enfermería o podía ser otra actividad relacionada con el servicio. Esto fue terminado la secundaria, en los primeros meses que fueron teóricos todavía uno pensaba si era esta la carrera que uno podía seguir. Pero una vez, habiendo tenido contacto con el hospital, me di cuenta que esa era mi vocación y a partir de ahí nunca más me replanteé si era esta u otra, digamos. Yo creo que hay algo en las personas que hacen que tengan una voluntad de servicio y después ese servicio uno lo canaliza por diferentes motivos, en diferentes modos. Esta profesión es un modo de canalizar el servicio. Me gustaban las ciencias médicas y me gustaba el servicio. Y ahí estuvo la elección de la enfermería. Yo no elegí ser panadero, terminé siendo panadero. Y en un momento no me gustaba la panadería, la verdad que era todo un sacrificio. ¿Y será que uno se pone más grande y como que empieza a querer lo que hace? Y ahí como que me di cuenta de que sí, que me gustaba la panadería y un apasionado de la panadería. La verdad que para mí es algo fantástico. Siempre que me preguntan qué soy yo, soy panadero. Bueno, la necesidad de la enfermería es universal. ¿Por qué? Porque nosotros definimos la enfermería como el cuidado. Las personas en todos los ciclos de la vida necesitan ser cuidadas. Y nosotros estamos formadas para brindar ese cuidado profesional a todas las personas y a la comunidad. Así que nuestro servicio no solamente implica un trabajo, no solamente implica una forma de vivir, sino que sobre todo contribuye a mejorar la salud de la comunidad y a que ésta se sienta segura a través de que hay profesionales que estudian formas científicas de cómo ejercer ese cuidado. No sé bien claro cómo empecé a estudiar ingeniería. Tengo una formación técnica en la escuela industrial y siempre me gustó la medicina o las ciencias de la vida. Cuando empecé a analizar las carreras de ingeniería englobaba un currículum que mezclaba mucho de matemática, física, de las ingenierías básicas con materias de medicina y pensé que eso podía llegar a ser muy interesante. La verdad que la carrera es una carrera muy importante, muy interesante, pero la verdadera vocación fue formándose a medida de que la carrera fue finalizándola. Y entonces comenzamos a emprender, que creo que es la verdadera vocación que fuimos teniendo y hoy tratamos de desarrollar una empresa con todo lo que se implica. Bueno, la panadería está en calle Perú Esquina Italia y nosotros recepcionamos todas las donaciones para Suma de Voluntades. Anabella, una de las chicas que maneja Suma de Voluntades, nos propuso a Silvia, que es mi socia y a mí, ceder el lugar para que puedan traer cosas. Y acá recibimos de todo, desde comida, ropa, muebles, han traído las cosas más insólitas, han aparecido. Desde un puff hasta un payaso así gigante, los pibes venían y todo le pegaban al pobre payaso que estaba parado ahí. Bueno, lo que intentamos hacer con el objetivo de formar una empresa y todo lo que eso conceba es detectar problemas concretos y proponer soluciones tecnológicas desde la tecnología y muchas veces trabajando en conjunto con otros actores, médicos, enfermeros, cuidadores. Y la verdad que es lo que nos motiva. Creo que el aporte que hacemos, porque es la devolución que nos dan familiares o personas con discapacidad que hacen uso de los productos nuestros, es eso, tratar de resolver de una manera práctica, con tecnología, problemas de la vida diaria. Yo siempre digo que el trabajo en la comunidad en general no se ve, pero una vez que las personas tienen contacto con el personal de enfermería, se van diferente y a partir de ahí surge el reconocimiento. Para nosotros el reconocimiento tiene que ver mucho con un gracias y eso nos reconforta y a las personas las hace reconocer lo que nosotros hacemos. Si bien cuando después se sale de esa situación de crisis y vuelve uno a su vida habitual, es difícil recordar los momentos malos que pasó. Pero a veces esos momentos malos los recuerda con situaciones, con personas determinadas. Y ahí nos recuerda a nosotros y en este día como el día de hoy, que es el día de la enfermera, llegan los saludos, los reconocimientos, en función de acordarse que fuimos parte de su vida en un momento dado. Hay un paciente que nos decía que cada vez que nosotros hacíamos las curaciones, para él significaban pedacitos de esperanza. Así que con eso me parece que significa lo que nosotros hacemos por las personas. Suma de Voluntad es una asociación civil, son un grupo de chicas que recaudan, juntan comida y le dan a, yo no sé, son tres, dos seguros, comedores, uno en barrio San Martín y otro en Antártida. Le dan la leche todos los días a los chicos y los fines de semana el almuerzo. Así llegamos al final de este primer bloque de Paraná Se Proyecta. Recuerden que toda la información referente al Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná la pueden encontrar en la página www.hcdparaná.gov.ar También se pueden contactar a través de Facebook, hcdparaná o a través de Twitter, arroba hcdparaná. No se vayan que enseguida seguimos con más. Ya volvemos. Gracias. 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 Continuamos con Más Paranase Proyecta y en este bloque queremos compartir con ustedes una historia de vida muy particular, la de Amílcar Dappen. ¿Quién es Amílcar Dappen? Es un héroe de Malvinas que ha pasado por distintas circunstancias en su vida y hoy en día es un paciente trasplantado que quiere dejar su mensaje. Gracias. Bueno, mi nombre es Amílcar Dappen, ¿qué creer? Bueno, mi nombre es Amílcar Dappen, mi nombre es Amílcar Dappen, mi nombre es Amílcar Dappen, tengo 56 años, me tocó ir a Malvinas en el año 82 con la tercera brigada aérea, con el grupo aeromóvil de Pucará, estuve en la banca Cóndor, llegué los primeros días, el 29 de... el 30 de abril somos trasladados a Darwin, a Ganso Verde. Bueno, el primero de mayo ocurre el ataque aéreo, el bautismo de fuego Perdemos muchos compañeros porque no agarran en la pista Se desarrolló la guerra que todos conocen, que ya han contado Y el 29 de mayo caigo prisionero Nos meten en una esquiladera oveja, de ahí nos llevan Después de unos días a una especie de campo de concentración Un alambrado que había perimetral Nos tienen dos días, yo vi nada en forma permanente Así para darnos calor nos abrazamos entre nosotros Luego nos meten en una cámara frigorífica A donde había una bomba de A4 sin explotar Eso tiene una espoleta de retardo O sea, uno no sabe cuánta vuelta le falta Y luego nos trasladan en un barco Yo volví en Northern Hull Barco de nueve pisos Vi a Uruguay Ahí nos recibí la Cruz Roja Me suben al piloto Alcina El piloto Alcina soy trasladado a La Plata Nos llevan Nos suben a los colectivos Ahí empieza un poco la demalvinización De pase acá para nada Estuve en el grupo aéreo fotográfico Y dos años y luego me voy si de baja Y bueno, después seguí mi vida Buscando trabajos también Porque era difícil en aquella época Para decir veterano de guerra Se asociaba con problemas mentales Psicológicos, de violencia Y no era fácil Pero me dio la posibilidad Alcina de Papaleo Trabajé en la editorial de él Vendí libros Primero en la parte administrativa Luego vendí libros Luego me pasó un caso de hepatitis Fue uno de los primeros casos De hepatitis C acá Y sucedió que me vine a trabajar con mi primo Trabajábamos, entregábamos productos a la escuela Él tenía una camisería de verdulería Y teníamos artículos de limpieza Empezábamos con ese rubro Hasta que un 2 de abril No recuerdo bien el año Pero era la bicicletía de los veteranos Ya te digo, era la época Que el municipio no había dado el panteón de veteranos Que era precisamente Barisco Y bueno, los muchachos estaban inaugurando el panteón Y a mí me pegan un tiro acá En la bajada del macarón En la punta del verdú Ahí a donde empieza el puente Y bueno, me trasladan a la entrerriana De ahí me sacan placa No me encontraban primero el proyectil Después me atiende un doctor muy amable, Carmañá Que me dijo Mirá, te tengo que abrir entero para sacártela Vamos a ver si se encapsula Se encapsuló, gracias a Dios Y bueno, seguí mi actividad normal Yo tomé la vida como que A mí importaba la diaria Para mí, volver de Malvinas fue decir Dios me dejó volver Cuando me quiera me va a llevar Si no me llevo allá Él va a decidir cuando me va a llevar Porque el resto Entonces hice varias macanas Tomaba, fumaba Salía mucho de bejoda Y eso terminó en un problema hepático muy grave Que me llevaron de urgencia al hospital militar El hospital militar hicieron todo lo posible Y creo que empezaron a salvarme la vida ahí Personal médico, enfermero Todo el mundo Veterano No, gente, la sociedad Que iban a donar sangre A manzal Porque yo me iba en sangre Por nariz He ido por todos lados Tirar sangre Hasta que un día Le dijeron a mi hermano Que tenía pocas posibilidades Él te lo contó Y él dijo Y si lo llevo a Buenos Aires Llegamos allá Me atendió un médico Ruff Del hospital británico Para que vos veas que mi vida es complicada Justo al británico Y dijeron Que el astio no lo trajiste antes Bueno, me internaron Estuve en terapia Pedí de comer al otro día Y todos los días me moría la noche Y al otro día revivía Era una cosa increíble Y bueno, estuve un año y pico Esperando el trasplante Hasta que una noche Me llevan como a las 2 de la mañana A hacer una tomografía Y me meten en el tubo y eso Y salgo y me dice El tomógrafo Dice, tengo dos noticias para darte Una buena y una mala ¿Cuál querés? Y mira Como está Y llevo un año Dice, bueno Te voy a dar La mala Sí Digo, ¿qué? Tenés 3 cánceres en el día Muy bien ¿Cuál será la buena? Entonces Me dice que ahora Va a entrar en prioridad El trasplante Yo estuve En emergencia nacional Pero no hubo Obrador en aquel momento Y me siguieron Entonces hablé con los médicos Me dijeron que tenía Que me iban a conseguir El trasplante Que era inminente Que iba a llegar Mi trasplante Entonces yo Con mi hermano Viste que uno piensa 10.000 cosas Y mi viejo Todo lo que estaba ahí Le dije Pero esto acorta el tiempo Y me dijo Sí, pero Eso te agiliza A estar en el orden De los 22 puntos Y estar en emergencia Bueno, el 22 de agosto Yo ese día pensé Que yo era el último día Pasable Me estaba cuidando Mi hermano Hablé con él Hablamos de las cosas Que uno deja Porque yo había abandonado Ya no tenía fuerza Tenía la foto De mi nietita Mayor Que era un bebé Y entonces le dije Que si ella me quería conocer Con su media lengua Que hable con Dios Y le pida La posibilidad De que me deje vivir Como las 11 de la noche Viene un médico Para eso la confianza Tenía yo Un médico Enfermero Y la atención Es fantástica Lo mío Es solo agradecimiento A todo el mundo Y el médico me dice A mí claro Dice ¿Por qué no atendés? Se te están llamando Las mujeres Digo Mirá Hoy no tengo ganas Estar para bromas Y eso Estoy mal Entonces ya atendé El teléfono Y me llama Una doctora Que es la que Me recibió Paola Me dice Te felicito Llegó el trasplante Entonces Ahí le digo No estoy para bromas Y no la insulté Porque la quiero Y le di a mi hermana Y le dice Pero sí Le llevo el trasplante Y ya estoy esperada Llegó pa Mi hermana dice No, no Nadie nos dijo Y ahí entraron Sí todos Los médicos Y eso Y me dijeron Te vas a salvar Llegó el trasplante Llegó pa Bueno Fue alegría Me hicieron bañar No dormí Y a las 5 o 6 de la mañana Llegaron a la penada Para mí fue una operación Siempre la cuento Como de película ¿Viste? Porque Había como 20 camillas Alrededor Calculo yo Una en el medio Con foco Computadora Por todos lados Yo lleno el cable Los médicos me hablaban Arriba Era todo vidriado Estaban los residentes Viendo la operación Y Que se yo Los residentes Iban a hablar conmigo Porque lo llevaban Por mi escara Por un montón de cosas Para que ellos aprendieran ¿Viste? Así es Todos me conocían Todos me querían Y Me operaron Y Salí Gracias a Dios Bien Me llevaron a terapia intermedia Estuve tres días Y ahí en una habitación Le voy a agradecer A A mi donante No sé quién es Sé que es Correntino Agradecerle Por 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 la posibilidad Que me dio Y siempre digo Que Cuando llegamos A esos extremos Yo era donante Pero cuando Llegamos a esos extremos Vemos Lo importante Que es ser donante Porque siempre nos fijamos Cuando necesitamos Es un problema Del ser humano Y en esos momentos Te das cuenta Que es Dios El que puede salvarte Y ese donante Gracias a Dios Muy bien Ahora Te comentaba Estoy En una ONG Que estamos Para tratar El post El trasplante El renacer Nuevamente La vida Porque uno Tiene la experiencia Malvina Y todo Y no No es fácil Y Acompaño A esta gente Profesional Está la chica De Geis Sangó Jimena Hay un montón Que no los quiero nombrar Porque me voy a olvidar De algunos Que le ponen mucha voluntad Tienen mucho sacrificio Al prójimo Al prójimo Y sobre todo Lo que yo más aprendí Que en la vida Hay que ser comunitario Yo siempre lo fui Pero El ser donante El ayudar al prójimo Nos lleva A ser mucho más felices ¿O será que yo viví Etapa en mi vida Donde el dinero Tiene muy poco valor La guerra No te sirve Para nada Ni siquiera Te serviría Para ir a comprar En el costo De los ingleses Porque no te dejaban Comprar Lo único Que vale Es el amigo La humanidad El rezo El ponerse En la mano De Dios Y después En el trasplante Por mi rezaba gente De todo lado De toda la religión Y yo le decía Gracias Gracias Entonces Vemos que en el sufrimiento Es cuando uno Por eso hay que Tomar conciencia Entre Río Una de las Provincias De mayor donación Pero Que tomemos conciencia Que Nadie está exento A que nos Lo necesitemos Y yo creo Que es la progresión De vida De uno Nos dejamos ahí Yo La persona Está conmigo Yo sé Que ya no soy yo Somos dos Extiendo su vida Y su respeto Hacia él Esto es así Y se toma así Para el trasplante Así llegamos al final De la presente edición De Paraná Se proyecta Le recordamos nuevamente Que toda la información Del honorable Consejo Deliberante De la ciudad de Paraná La pueden encontrar En la página www.hcdparaná.gov.ar Y se pueden contactar Mandando su mensaje Contarnos Lo que ustedes quieran A través de Facebook Hcd Paraná O a través de Twitter Arroba Hcd Paraná Nos encontramos Todos los lunes Y jueves De 11.30 a 12 Aquí por la pantalla Del 11 TV Gracias por habernos Acompañado Música 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 Gracias por ver el video.